Luz es pura dimensión en la casa del terror El silencio se apagó, por eso hizo que se oyó Luminando a un lugar Las escalofriantes sin igual Si producí la palabra, puso puerta tras la puerta Que la decepción cerró, con las llaves del engaño Que miran su último suspiro Ya sin voz pide a latirar En mis latinos se desvengan los tuyos Y mis manos solo falten tu presencia Y mis pupilas y las hadas por la oscuridad Sin cantar y ven al mirarte Hoy sin voz vengo a rogarte Libertad El grupo está en el alma Por un amor que se ha ido El sueño que ha huido Por el nido Batido De la dolorosa Agonía Será dispuesto A salir De la muerte Y que envuelve el telaraña Se arrastra hacia la puerta Casi el móvil Casi el móvil se levanta Y de aquel sepulcro escapa Y en su último suspiro Y en su último suspiro Ya sin voz pide a latirar que explicar Que mis latinos se mueran lo tuyos Y en mis manos coloquen tu presencia Y en mis pupilas disnatadas por la oscuridad Sin cantar y ven al mirarte Con signos vengo a rocarte, libertad Con signos vengo a rocarte Con signos vengo a rocarte Con signos vengo a rocarte Con signos vengo a rocarte, libertad 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 de sangre nunca se vio, el cielo gris desmancio, anunciando el día, vivir sin fe y sin esperanza, con mi corazón grita por tu amor, con mi corazón grita por tu amor, vivir, buscar, tu rostro ya no alcanza, con mi corazón grita por tu amor, confecciono salvación, el calvario ya me espera, desesperado atormentado, del cielo solarpombado, tan real fue esencia diuce nerviosa, Un pecado, este sabumbre de mi pasado, te quita mi paz Vivir, sufren sin esperanza En mi corazón, grita por tu amor En mi corazón, grita por tu amor Vivir, buscar, tu rostro ya no alcanza En mi corazón, grita por tu amor En mi corazón, grita por tu amor Vivir, sufren sin esperanza En mi corazón, grita por tu amor En mi corazón, grita por tu amor Y buscar, tu rostro Pero no, no te ingieres porque aún es el final No te infieres porque tú eres mi peor Hoy mi corazón Vida por tu amor Vivir sufre sin esperanza Y buscar tu rojo ya no alcanza Vivir sufre sin esperanza Hoy mi corazón Vida por tu amor Hoy mi corazón Vida por tu amor Vivir y buscar tu rojo Hoy mi corazón Vida por tu amor Hoy mi corazón